El sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís carece del servicio de agua potable. La Junta de Vecinos realizará un piquete a INAPA, exigiendo el preciado líquido. Así lo confirmó Domingo Méndez, presidente de la Junta de Vecinos. No, la situación del agua en el Espino, la primera, segunda, tercera etapa, es una sarema, deja toda esta zona, es difícil, no está llegando. Mira, hoy debió llegar agua. A esta escuela tiene más de dos meses que no llega una gota de agua. Y hay que estar haciendo malabares para no espiar las docencias, porque imagínense, hay un centro educativo sin agua, es terrible. Hemos tenido que acudir a México para que puedan conseguir camiones de agua, porque no la están mandando. El que quiere agua tiene que ir a los negocios de expendio de agua, las plantas. Y eso, nos están amenazando con construir otra planta de agua en la entrada de vista del valle, que ahí es que la cosa se va a poner difícil. Entonces, por eso fue que la pasada semana se hizo una grandiosa marcha, exigiendo el preciado líquido del agua. Ya tenemos otra actividad programada para el 28 de este mes, donde vamos a marchar hacia Inapa, donde le vamos a ir reclamando que resuelva el problema de déficit de agua, porque si bien es cierto que pusieron una tubería allá arriba, para ver si podían paliar la situación hasta el parque, eso rara vez se ha llegado al parque. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.